Hola, hola, yo soy Margie. Hoy estamos de nuevo por aquí para traerte una tarjeta elaborada con círculos. Espero que te guste y pues acompáñame. Primero vamos a necesitar una cartulina y un objeto redondo, puede ser un vaso o una cinta. Vamos a comenzar a trazar cuatro círculos en nuestra cartulina. Luego vamos a proceder a recortarlos cada uno de ellos. Una vez que los tengamos de esta manera, vamos a doblarlos por la mitad, a cada uno. Bueno, y así es como nos va a quedar. Luego vamos a ir a pegar y lo voy a ir enumerando para que se pueda entender mejor. El dos va a ir por encima del uno. El tres va a ir por debajo del uno. Y el cuatro va a ir por debajo del dos y sobre el tres. Y así es como nos va a quedar. Tenemos que dar la forma ya cuadrangular y listo. Vamos a utilizar una cinta, en mi caso escogí la amarilla y vamos a quemar con una vela las puntas para que no se deshilache. Luego vamos a añadir decoraciones. Por ejemplo, cogí una tarjeta en la cual escribí feliz cumpleaños y tú puedes agregar cualquier otra cosa. Y la ponemos dentro y así nos va a quedar. Y este es el resultado final. He hecho dos más y pues se puede observar así. Antes de despedirme, me encuentro aquí con este se llama Chica. A ver, saluda. Hola, 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 hola. Ya, antes de irme quiero mandar un saludo muy especial para Vicente Barzola. A ver, ¿quién más, quién más? Tinali Yubi y Nick Mosquera. Así que nos vemos para la próxima. A ver, despídete. Chao. Antes puedes visitar acá mis redes sociales que se encuentran en la cajita de descripción. Así que chao, bye. Chao. Chao. Chao.